Muy buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo video de Refacciones Mirage parte 7 En esta ocasión les traemos a mostrar dos paquetes que nos acaban de llegar de Mirage Que es esta caja grande que son turbinas y de esta caja chica Que son otras refacciones que son tarjetas de inverter Bueno se los voy mostrando poco a poco Obviamente las dos cajas si ustedes se dan cuenta pues venían juntas Ya les quitamos todo lo que es el papel película o como le llamen Y ahorita vamos a proceder a mostrarles poco a poco lo que es las turbinas Que es lo primero que se revisa Ya que si vienen quebraditas o algo Pues hay que espantarnos antes Vale se los voy mostrando ahorita Voy a destaparlas De hecho creo que vienen por separado Pero Ahorita vamos a ver De hecho esta caja son dos cajitas pequeñas Pero vienen por Me dije por separado Lo que las turbinas vienen juntas Aquí es la primera turbina Ahí va saliendo Ahí va saliendo Es esta Vamos a ver Raro Dios quiere y si venga bien y no venga quebrado Porque si viene quebrada Valió Eso Eso Ay Dios Ay Dios En estas refacciones hay que checar Parte por parte Que no venga algo quebrado Porque pues al final de cuentas Pues se los damos al cliente final Y si viene algo fisurado Y si viene algo fisurado o algo Pues este Hay que este Meter la garantía de nuevo Pero bueno De este lado Trae lo que es su flechita Donde entra lo que es en el buje Que trae su protección Esta protección En las turbinas nuevas Si lo trae No se lo quiten Porque trae una grasita Que le ayuda a lubricar Lo que es el El buje del De la goma Pues más que nada Y de este lado Esta turbina Es con opresor interno Ustedes se dan cuenta ahí Más o menos Esta es una turbina Para un equipo de dos toneladas Que es el Magnum 16 De 24,000 BTUs Bueno Ahorita se los voy a mostrar poco a poco Esta es la primera turbina Y ahora procedo a mostrarles La segunda turbina Esta turbina viene más protegida Pero a veces Las que vienen más protegidas Como que da más miedo Porque son las que Por lo general Vienen más quebradas Pero bueno Vámosle a Tristo que no Venga quebrada Si no Ya valió la espera Esa turbina Si viene muy como Su diseño Viene como retorcido Como ya les dije Este Este palito Que viene acá Es solamente Como una protección A la flecha Que trae grasita Ahí más o menos Lo acerco Si enfoca Que sirve Para lubricar ¿Vale? Nomás se procede A revisar Que venga todo bien Todo correcto Este es con opresor Externo Que viene por fuera Lo que es su tornillito Adentro lo que es la flecha Y pues afortunadamente Viene todo bien No viene quebrado Fueron dos turbinas Pero afortunadamente Ninguna vino quebrada Ah Se me olvidaba Este modelo De turbina O esta turbina Realmente Pues no sabemos Ni para que modelo Es Solamente Lo pedimos Porque cumplía Con las medidas Que El cliente solicitó Esta turbina Es de 58 de largo Por 9.7 de diámetro Con opresor externo Como repito Realmente No sabemos Ni para que modelo Es de Mirage Esto Pero el chiste Que estaba disponible En lo que es su Su Prácticamente Lo que es su Su stock Lo que es en las bodegas Habían más de 100 Turbinas Y pues ya Al menos Le quitamos una Pero pues ya Este Vamos a ver Que más Nos trajo El paquete Como les dije Esta Esta 0 No era una caja completa Aquí venía Por separar Lo que es Las turbinas Ahorita vamos a proceder A abrir Este otro paquete Bueno Ahora vamos a proceder A mostrarles Lo que Trae esta Esta caja Esta caja Es de Tarjetas Inverter Y también Unos controles Creo del XR Viene Pero ahorita Vamos a proceder A abrirlo Viene la caja Muy pequeña Ya que Bueno Se pidió una tarjeta Condensador Y un evaporador Para un Vanos 19 De 18 mil Esos No son los que No son los que Las tarjetas Que no digan que Si dañamos tarjetas Bueno Aquí va lo que Es la primera Tarjeta Aquí está Lo que es La segunda Tarjeta Aquí viene Lo que es La tercera Tarjeta De inverter Esta es Una tarjeta Para un Convencional Un live Aquí viene Otra tarjeta Para un live Que son El 110 Y dos Controles Para XR Que son Convencionales Y ya nos Percatamos Que no Quede Nada Aquí Como ya Vieron Viene Bien Protegidito Que no Se Golpe También Las tarjetas Para que No sufra Ningún Daño En el proceso Bueno Aquí se los Voy mostrando Estas Son Bueno Las dos Tarjetas Son para Lo que es Un Mirage Live Plus O Live Mas Como ustedes Lo conozcan En 110 Pero Pero Esta Viene En Tipo Frío Calor Porque Solo Frío No Había Y Nosotros Aquí Lo que es En Chiapas Usamos Más Lo que es Solo Frío Porque Calor Siempre Hay Acá Muy Pocas Ves Hay Frío Bueno Te los Mostré Ay No se Deja Esta Por Igual Es La Probablemente Son Dos Iguales Bueno Esta Tarjeta De Evaporador Es Para El Magnum 19 De 18 Mil BTUs Obviamente A Corriente 220 Es Así Y De Este Otro Lado Bueno Aquí Se Los Acerco Más O Menos No Se Si Enfoque Y De Este Otro Lado Tenemos La Tarjeta De Evaporador Para Igual Un Magnum 19 Pero Este Viene 12 Mil BTUs A Corriente 220 Si Ustedes Se Dan Cuenta Estas Dos Tarjetas Se Las Voy a Mostrar Así Estas Dos Tarjetas Son Este Prácticamente Idénticas Pero Lo Que Cambia Es Que La Esta Tarjeta De 18 Trae Relevador Y La De 12 No Trae Relevador De 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 En El Mangum 19 Salieron Dos Tipos De Tarjeta Una Que Traía Relevador Y Otra Que Nada Más Traía Este Como Conector Se Tenía Que Hacer Unas Modificaciones En La Condensadora Pero En Si Ambas Tarjetas Serán Funcionales Este Pues Solamente Es De 18 Si Trae Lo Que Es Relevador Pero En Esta De 12 Habían Dos Tipos De Tarjetas Por Eso Cuando Tu Lo Vayas A Pedir Con Un Distribuidor Asegúrate Que Tarjeta Hay Disponibles Para Sobrepedido Porque No Vaya A Ser Que Te Entreguen Una De Esta Y El Técnico Que Lo Vaya Instalar No Sepa Cómo Hacer Los Movimientos Y Ahí Va Haber Problemas Pero En Si Ambas Tarjetas Te Sirve Y Esta La 18 Esta Si Viene Nada Más Para Montar Y Listo Ya Se La Enseñé Y Por Último Bueno No Tan Por Último Es La Tarjeta De Condensador Esta Es La Tarjeta De Condensador Así Este Es Para Igual Es El Man Un 19 De 18 Mil Betus Para Este Modelo Me Lo Pidió Un Un Cliente Me Lo Pidió Llevo Por El Condensador Porque Praticamente Las Dos Tarjetas El Otro No Sale Así Viene Si Viene Por Detrás A veces Mirage Para Ahorrarte La Chamba Te Manda Ya Listo Lo Que Es Los Cables Con Los Conectores Para Que Tu Solamente Llegues Montes Y Vámonos Y Bueno Este Es La Tarjeta Condensador Por Un Mango 19 De 18 Mil Es Así La La Prácticamente La Pero El Número Parte No Miente Sale Hay Para Que Lo Vayan Chequeando Si algún Día Necesitan Alguna Refacción Y Por Último Son Los Controles Para El Mirage XR De 1 A 3 Toneladas Sale Es Este Así El Control Blanco Así Por Detrás Este Es Para El Modelo XR Sale El XR Ya Saben Cual Es El De Una Tonelada Que Venía Bien Chiquito El Evaporador De Ese Nos Llegaron Dos Controles Y Bueno De Mi Parte Sería Todo Si Algún Día Quieren Adquirir Refacciones De Mirage Nosotros Busquen En Nuestras Redes Sociales O Mándenos Un Whatsapp Que Va Aparecer Acá Abajo Y Bueno De Mi Parte Sería Todo Nos Vemos Hasta La Próxima Recuerden Suscribirse Y Hasta La Próxima Bye